veamos 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 la respuesta de delox hacia javi oliveira y delox no niega que dalas ha sufrido mucho vamos a ver todo todo de principio a fin y es que el día de hoy delox estuvo como siempre pues hablando tema cripto y tuvo un pequeño espacio para dirigirse a javi oliveira y pues en este caso nos tocaría ver esto que es muy importante y si no han visto tengo un vídeo anterior en el que pues básicamente javi oliveira no se queda callado y responde en directo a delox no lo pueden ver por aquí en el canal y ahora nos tocaría ver la respuesta de parte de delox ya que estarán compartiendo un clic en twitter en donde delox dijo que dalas ha sufrido mucho vamos a ver qué pasó increíble así que os lo quiero compartir vale fijaros vamos aquí esto es mensaje para todo el equipo de los pambisitos del perro de dalas de de todo esto vale mira me salieron con este clip vale este clip ojito eh atentos atentos chat atentos eh y yo creo que también la gente y yo creo que también la gente tiene que entender que no todo el mundo está en una posición privilegiada como la que puede tener dalas porque dalas ha sufrido mucho ojito eh delox o sea yo entiendo como en que están usando eso los pambis o sea que básicamente la gente actualmente está con el meme de javi de dalas ha sufrido mucho incluso ya sacaron una canción llamada el mantra en el que dice el palas sufrió mucho no o sea canción gode y el caso es que pues nada que delox también llegó a decir el dalas sufrió mucho no y eso lo están usando en su contra yo les dije amigos todo esto era un efecto mandela javi nunca dijo el dalas sufrió mucho pero lo dijo que daba a entender eso no sin más entonces delox pues les dan spameando esto y ha respondido en twitter creo que nadie ha sufrido en la comunidad hispanohablante tanto como él pero hoy día y yo vale y me intentan meter esto como ah es que dalas ha sufrido mucho y ahora tú le atacas amigo pero somos subnormales o somos subnormales mira lo que digo aquí y es que incluso ricky edith también ha dicho que darás ha sufrido mucho y lo habrá dicho creo que cualquier persona que haya visto la historia de dalas dalas innegablemente ha sufrido mucho ahora bien que tú hayas sufrido mucho te exime de los delitos que has hecho bueno es que íbamos con el discurso este de que sufrió mucho me parece completamente absurdo a mí personalmente el tema de decir que ha sufrido mucho y eso es justificación para que pueda meterse con todo el mundo a la venganza no es buena la venganza no es buena evidentemente el señor pambi ya ha sufrido acusaciones lo que tuvieras creo que nadie apoya eso ya lo he dicho lo de ibai no lo apoya por ejemplo de que ibai le haya hecho algo de la hermana en lo que tuvieras pero como es posible que él también quiera buscar el mal sas tanto se quejaba de que es de que la gente sea mal contra él pues tú estás haciendo lo mismo o incluso peor y tú llevas por años si tú llevas desde 2020 creo no sé cuánto tiempo y no ha parado y vaya ahora ha sido unos cinco tweets una un comentario desagradable en directo y no se volvió a meter porque la cagó la cagó iba y la cagó tal cual pero el pambi la cagó y sigue esa es la diferencia no hay una gran diferencia creo yo en saber que te equivocaste no volver a hacerlo a pues que te valga verga que te equivocaste y seguir y seguir y seguir y seguir todos los días eso es lo que la gente se molesta entiendo yo si tú has sufrido mucho puedes estafar y no ser castigado por ello si tú has sufrido mucho puedes insultar a la gente puedes decirle a la peña que son uves que son maltratadores que son pes que son no sé qué no que autoridad tienes tú para incumplir las leyes y amedrentar a los demás solo porque has sufrido mucho ninguna el contexto en el que yo estaría diciendo eso es coño a lo mejor sus formas no son las mejores porque está desestabilizado es lo que decía yo o sea solo ponen el clip de 12 segundos en el que te lo que ha sufrido mucho y ya no nada más quiero saber el contexto porque dijo eso o sea que cuál era el tema de conversación en ese en ese directo no lo ponen no lo ponen completo entonces ahí también estamos cayendo en un clip sacado de contexto y los pambis comparten lo que le conviene no o sea una vez más un clip sacado de contexto y no me lo pones completo con 10 segundos no me da para que de caso resumirnos bueno sabes o no pero hostias en qué momento he usado yo él ha sufrido mucho con decir a este delito no lo ha cometido o hay que hacer la vista gorda porque ha sufrido mucho jamás ahora bien javi lo hace continuamente continuamente javi exime a dalas de un montón de cosas que está haciendo que son delictivas diciéndole no es que ha sufrido mucho a cómeme los cojones churra o sea cómeme los cojones tío que la verdad que intenten que intenten hacer este tipo de funas me parece la cosa más estúpida que he visto entonces he dejado este post aquí visible para que la gente lo vea en plan ni yo ni nadie ha negado nunca quedarás ha sufrido mucho lo que señalamos es que por mucho que haya sufrido nada de exime de los delitos que ha cometido fácil no es como que te dan una un yo que sé rienda suelta a cometer delitos no es que sufrido mucho mi padre me pegaba de pequeño así que puedo matar a gente no no va así amigo no va así compañero el ejemplo de los muy exagerados también oye pero hay buen punto o sea hay que destacar los chicos y es como que no se pegaron y ya te da la razón para que tú crees a todos y luego que no salgo se quejan porque es que todos como explicar esto ya lo he dicho eso ya puesto un ejemplo que lo puso en una ocasión y me gustó ese ejemplo no ven que por ejemplo está el típico guli que le pega a pepito le pega a juanito le pega a no sea todos los chicos y luego cuando los chicos se quieren vengar en contra del boli el boli dice no no me peguen es que es que sólo le estaba exponiendo no sé algo así no sé cómo el ejemplo pero la cosa es joder a tanta gente a la que ha puteado pues por eso se han unido todos en este último año no se ha unido mucha gente recordemos que cuando el apán bitcoin estaban se reía de luz de todo esto juan guarnizo estaba por ahí greff sprint también fue lo que se posicionó en contra de dalas el millor utvh pues ahora de los también bully rex vegeta se burló y cuánta gente y quién sabe cuánta gente también haría lo mismo pero por no meterse en una polémica no ha dicho nada pero joder joder es que ha sido tanto a cosco también que más que más para no se me ocurre ahora mismo que más pero hay mucha gente la verdad mucha gente ya no no va así vale sin más volvemos a lo otro dicen por aquí buscando su nombre en google aparecen varias a su nombre varias empresas en república dominicana donde se están comprando villas y beach clap esto lo he leído también y otra en albania donde ahora mismo está el yate del mic 1 pues ya sabemos por dónde pueden estar lo que no sé yo yo creo que si te vas al latam puede que no tenga extradición y cosas de este estilo ahí ya tan bueno no sé si aquí hace más mención a javi bueno creo que para ir terminando voy a ver si ha puesto algo javi en twitter o sea me encontrado ese tweet de ayer en el que pone delox sobre la presunta estafa de cripto spain si es una presunta estafa de 100 millones 200 denuncian cinco personas o 50 personas por valor de 50 mil euros se van a reír de nosotros en los juzgados y comparte jajaja menos personalidad que un zapato la mascota de todos le dice a delox la mascota de todos para javi delox es la mascota de quien de es que en la miniatura del otro día que sentió toda esa miniatura de javi olivera a la miniatura en la que puso esa miniatura que de verdad a ver si te encuentro a ver si te encuentro es que de verdad me salen con cada cosa pero que dice no es de la miniatura esta que puso la droga javi uribeira y aquí está es que si es tu amigo esto tranquilamente podría ser un meme chip posee por gopran willy rex a dallas victor bruj ricky edith esta delox lo pone como rubio todavía tengo o ya ni bueno javi hub y eso que delox nunca le ha hecho una miniatura así el que le ha hecho miniatura así así polémica ha sido requerible en el que le ponía con un collar a javi todo esto vamos a ver si te lo que se ha hecho algo en twitter creo que no es por lo menos cuando grabo esto no dijo nada sólo respondió a ese tweet no ni yo ni nadie ha negado nunca quedarlas ha sufrido mucho amigo ya cuántas veces hemos dicho en esto en este mes dadas ha sufrido mucho el meme del momento cuidado lo que señalamos es por mucho que haya sufrido nada al examiné examiné de los delitos que ha cometido y de hacer sufrir a los demás ya está bueno es lo que hay chicos es lo que hay mi pregunta es dallas sufrió mucho déjenme en los comentarios adiós